Hay que decirlo Marito, en estado elegante, formidable el centro que ha clavado, que no es sorpresa tampoco. No es sorpresa porque la hemos visto, no es entrenamiento y es exactamente lo que hace durante los partidos. Vemos la repetición Mario Alberto. Se merece el gol, lo han hecho perfecto. Y con esto el marcador está a dos goles a cero.